Dos vidas avance capítulo 108, viernes, 25 de junio, Kiros y Carmen, por fin, pueden vivir su amor. Tras la negativa de Elena de volver al taller, Julia necesita cubrir su batante y surge la posibilidad de contratar a Olga. Pero Julia desconfía de ella y Sergio la convence de que le haga una prueba, algo que Tirso no termina de ver con buenos ojos. María acude a Julia en busca de consejo, quiere contarle la verdad a su madre, pero teme que su reacción no sea la esperada, ¿y si no lo lleva bien? ¿y si le hace sufrir? En Río Muni, Carmen acepta la propuesta de Kiros de retomar su compromiso con Víctor para alejar las sospechas de Patricia. Los enamorados quieren comenzar una nueva vida juntos, pero deben estar vigilantes y tener paciencia si no quieren volver a repetir errores del pasado. Mientras Patricia observa con recelo la relación entre Ángel y Alicia y pone sobre aviso a su hijo, cree que la chica no es tan dulce como aparenta y haría bien en alejarse de ella. Para ella, sin duda, Ángel necesita a una mujer a su altura. Gracias. 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 Gracias.